Hoy te voy a tomar, en mis brazos te voy a amar Te quiero confesar, que todo me desespera De no poderte besar, por tu inocencia no poderte amar Mirándote a los ojos, mi cuerpo te desea Eres mi mundo, pequeña, te quiero tanto Por tu cabeza, no sé lo que está pasando Para mi edad ya no existen misterios, y para ti todo color es nuevo Entrégate a mí, y déjate amar Pequeña mía, quien lo diría, te extraño noche y día Y por mi alma, rezo y confieso, que estoy muriendo preso De tus caricias, de tu mirada, tu piel enamorada Sembraré de flores, regaré con pasiones, calmaré tus temores Pequeña mía, quien lo diría, te extraño noche y día Y por mi alma, rezo y confieso, que estoy muriendo preso Por el amor que yo siento Por el amor que yo siento, porque me muero muy lento Si no te tengo, si no te tengo Hoy firmamos un pacto, con nuestros cuerpos vamos a sellarlo Y siempre te voy a amar, y te voy a jurarlo Eres mi mundo, pequeña, te quiero tanto Por tu cabeza, no sé, lo que está pasando Para mi edad ya no existen misterios, y para ti todo color es nuevo Entrégate a mí, y déjate amar Pequeña mía, quien lo diría, te extraño noche y día Y por mi alma, rezo y confieso, que estoy muriendo preso De tus caricias, de tu mirada, tu piel enamorada Pequeña mía, quien lo diría, te extraño noche y día Y por mi alma, rezo y confieso, que estoy muriendo preso Por el amor que yo siento, porque me muero muy lento Si no te tengo, si no te tengo Si no te tengo, si no te tengo